Hola, bienvenidos a Leyendo Japón, yo soy Pablo y hoy vamos a hablar de lo loco que se puede poner vivir en una unidad habitacional japonesa Misumikubo tal vez no es un nombre muy sonado de este lado del charco, pero en Japón ella es toda una revolución en la literatura No tiene más de una década escribiendo novelas, pero sus libros han sido reconocidos como lo mejor de novela erótica de mujer para mujer En el 2011 publicaría Miro al cielo impotente, un híbrido entre novela y libro de relatos, ya que a pesar de que vemos la misma historia continua, la veremos a través de 5 personajes diferentes La historia principal es la de Saito y Satomi, Satomi es una mujer de más de 30 años, la cual se encuentra casada en un aburrido matrimonio Su marido se niega a satisfacer su deseo sexual, por lo que ella se ve obligada a seducir extraños Esto lo hace a través de internet, publicando fotografías de ella de manera erótica, disfrazada como un personaje de anime Del otro lado tenemos a Saito, que es un chico común y corriente de preparatoria japonesa Vive con su madre y tiene una novia y pasa el tiempo con sus amigos Un día por mera casualidad conocerá a Satomi, ya que viven en el mismo barrio Esta lo invitará a pasar a su casa mientras su marido no está, le dará un cosplay y tendrán relaciones sexuales Lo interesante para Saito en esta relación es que a pesar de que Satomi es mucho mayor que él, ella parece menor Después de que se nos presenta la historia, el resto se desarrollaría a través de los ojos de la novia de Saito, su mejor amigo y su madre Proporcionándonos su visión única sobre este tipo de relaciones en el Japón moderno El texto toca de varias maneras el tema de las relaciones sexuales Su uso como herramienta de poder, el miedo a estas, su deseo y las perversiones Es muy interesante como en cada nuevo capítulo, cuando se le pasa la estafeta a un nuevo protagonista Podemos ver una visión muy distinta y otra forma de desarrollo emocional Si tuviera que ponerle algún punto negativo a este libro Es que en cierto momento nos hace empatizar con un sujeto que hace algo monstruoso Nos lo muestra como algo muy humano Pero no libro, mal, mal Este libro lo puedes encontrar en idioma español bajo el sello de la editorial Satori Y si vives en la ciudad de México, lo puedes tomar prestado de la biblioteca de nuestros amigos de la Fundación Japón en México Eso ha sido todo por hoy, esperamos tus comentarios ¿Ya leíste este libro? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué otros nos recomiendas? Tú dinos Si te gustó este video, regálanos una manita arriba, comparte el video y suscríbete para más contenido Nos vemos en el siguiente Leyendo Japón Yo soy Pablo y me encuentras en mis redes sociales que aparecen aquí en la pantalla y abajo en la caja de descripción Y recuerda, leer es vivir mil vidas en una sola Matane ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias!